Muy buenas noches amigos y amigas, ¿cómo están? Les saluda Mario Sánchez y en el día de hoy tenemos un invitado muy pero muy especial, un ídolo y referente de la Selección Nacional de Venezuela, Roberto Rosales, uno de los mejores laterales derechos que ha tenido el país y que recientemente logró la clasificación con el AECA Larnaca a la fase de grupos de la Europa League. Roberto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola Mario, buenas tardes, un gusto para mí, la verdad que agradecerte por esta oportunidad, creo que es importante siempre compartir estos espacios y bueno, compartir un poco de la situación que tú acabas de comentar que ha sido algo que la verdad que fue bastante gratificante y bastante contento, en lo personal como en lo grupal. ¿Cómo viviste esa etapa? Siempre complicada, tantas etapas previas para poder acceder a la fase de grupos de estos torneos y finalmente lo lograron, también hay que acotar que allí en el equipo también compartes con otro venezolano, José Romo, ¿cómo vivieron ustedes esa transición de poco a poco ir escalando esos peldaños hasta por fin decir presente en la fase de grupos de la Europa League? Sí, mira, lo que tú comentas, el equipo desde que finalizó la temporada pasada estaba claro de que tenía una linda oportunidad, era el objetivo tanto en lo deportivo, me refiero a los futbolistas como la directiva, pues de poder conseguir la clasificación. Por ahí duró más de la cuenta, porque el primer partido que perdimos en penales contra el Mitiran fue, era un partido crucial que te podía haber dado ya la clasificación si lograbas pasar esa ronda, pero bueno, creo que el equipo se repuso bastante bien luego de esa derrota que no fue fácil de local, perder en penales. Y es lo que tú dices, estos partidos contra estos equipos, de que nos tocó el Partizán y luego el Dinipro que son jugados, son equipos que son, bueno, tienen mucha más historia que el ARNACA en estas competiciones y no hablar del presupuesto. Creo que al final el logro ha sido bastante importante para nosotros y lo disfrutamos mucho, sinceramente, porque se vio en la celebración al final del partido. Y ya se sorteó incluso el grupo y toca bastante duro, Dinamo de Kiek, Rennes y el Fenerbahce. ¿Cómo van a afrontar estos nuevos partidos y cuál es el objetivo del equipo ahora que están allí ya en ese torneo? Sí, si te soy sincero, pues ahí en el equipo hicimos una apuesta a ver quién daba con los grupos y en mi grupo no pegue ni uno, la verdad, era más complicado. Pero sí, creo que es un grupo, como te dije antes, nosotros delante de los rivales quizás somos el equipo más accesible, por llamarlo de alguna manera, pero nosotros entendemos que los partidos de fútbol hay que jugarlo. Como tú dices, pues compartimos aquí con varios jugadores de experiencia que también saben lo que es jugar partidos así en niveles de ligas importantes. Entonces, bueno, creo que lo vivimos con bastante ilusión. Sabemos que es difícil, pero estamos bastante enfocados en poder conseguir resultados buenos para el club. Hacía tiempo que no tenías la oportunidad de jugar este tipo de torneos desde fase de grupos. Recordamos con mucho cariño con el 20 cuando jugaste la fase de grupos de la Champions League, anotaste aquel gol contra el Tottenham, también después tuviste otras oportunidades en fase de grupos de la Europa League y después de un tiempo regresas. ¿Cómo te sientes ahora de estar en ese torneo? Sí, mira, yo creo que era parte de los objetivos planteados que, bueno, que quizás al venir aquí el año pasado, la gente dice que, bueno, o piensa que es una liga muy fácil, al contrario, pues siempre en mi cabeza estuvo con el equipo que quedó lo más alto posible, pero volver a competir a nivel europeo creo que lo hemos logrado y para mí es una satisfacción bastante grande porque ha sido bastante trabajo. Volver a jugarlo obviamente es un orgullo porque, como tú dices, eso fue hace ya más de 11, 10 años que no podía participar en una competición europea, pero bueno, lo logramos ahora y eso es algo que te dice que, bueno, al final es parte de la vida, ¿no? Que hay cosas que nunca te puede dar por vencido, nunca te puedes rendir y al final el trabajo duro siempre te puede llevar a cumplir los objetivos. Ya estás en tu segunda temporada en el fútbol de Chipre, para los que no han tenido de pronto la oportunidad de ver algunos partidos, ¿cómo podrías describir esta liga? Y no hablo solo de lo deportivo, sino también de pronto de lo extra deportivo, ¿cómo se comportan los equipos de ese nivel? Sí, mira, yo me llevé una grata sorpresa porque, como te comentaba anteriormente, quizás para el Mundial la liga chipriota, bueno, no está bien vista, pero el año pasado es una liga bastante competitiva, hay equipos que han tenido participaciones europeas, quizás en el momento actual no están viviendo un buen momento, pero a nivel deportivo pues se vive bastante intenso. Extra deportivo también, como en todos los lados, hay equipos que no tienen mucha afición, pero hay estadios que están siempre llenos, quizás con el tema pandemia y luego un periodo de adaptación que para todo el mundo fue un poco difícil, pero bueno, como te decía, es una liga bastante interesante, bastante competitiva y si no estás a la altura, pues cualquier equipo te puede ganar. Fíjate ayer, ayer comenzamos la liga y se supone que era un equipo accesible y la verdad que fue un partido bastante duro, entonces hoy en día el fútbol está muy igualado, todos los equipos, todos los jugadores se preparan muy bien, entonces hay que estar siempre atentos a todos esos detalles. Por cierto, en lo que comentabas del partido de ayer, vimos que no estuviste convocado, me imagino que se ve algo de descanso o tienes alguna molestia. Sí, es que yo a principios de temporada en un amistoso sufrí un esguince de casi grado 2, luego me recuperé bastante bien, pero el partido contra el Dinipro de la Europa League, allí tuve dos recaídas, bueno, tuve dos faltas que me hicieron que me recayó un poco, volví a sentir nuevamente la molestia, pero no es nada grave, estaba disponible para el partido, pero bueno, son decisiones técnicas también porque a partir de ahora nos va a tocar un calendario duro, ya a partir de la semana que viene ya tenemos partidos cada tres, cuatro días, entonces tenemos una plantilla bastante amplia, creo que cada jugador ha hecho un merecimiento y bueno, fue una decisión técnica en rotar a muchos jugadores en este partido. ¿Y cómo fue también, retomando el tema de Chipre y tu llegada, el tema de adaptación, tomando en cuenta de pronto el idioma, las comidas, qué tanto te costaron, de pronto con la ventaja que ya habíamos comentado, que por ahí está José Romo, otro venezolano que también estaba viendo ese proceso, aunque él ya llevaba un poquito más de tiempo en Chipre? Sí, mira, fue algo, la verdad que muy bueno, muy rápido la adaptación, porque como tú dices, pues tuve la fortuna de que estaba Romo, también el año pasado estuvo con nosotros al Turbo, Héctor González que él estaba de asistente técnico en el equipo, pero la filosofía del club es una, le encanta mucho el jugador español, el año pasado, bueno, el director deportivo es español, el cuerpo técnico del año pasado entero era español, entonces fue muy rápido, prácticamente hablaba español todos los días, porque también había, éramos, si no me equivoco, entre 10, 12 jugadores que en total que hablábamos español, entonces fue bastante rápido, más allá de que con el inglés yo desde que jugaba en Twente, pues siempre lo he mantenido para poder adaptarme a este tipo de situación, y entonces en ese sentido no hubo ningún problema. Excelente, y también relacionarlo con etapas pasadas de tu carrera, quizás una de las más recordadas es la del Málaga, donde estuviste varios años allí, y que tenemos también un recuerdo muy bonito del momento en donde hubo cuatro venezolanos incluso jugando allí, Peñaranda, Villanueva, Juampi, y tú, ¿qué recuerdos guardas de esa etapa en Málaga en donde fuiste bastante constante, muy querido, y siempre tratábamos de ver tus partidos en la Liga Española? Sí, yo siempre, siempre lo he dicho cada vez que tengo la oportunidad, ir a Málaga y ellos darme la oportunidad de poder jugar en la Liga Española, fue para mí un orgullo muy grande, siempre he estado agradecido y estaré siempre agradecido con el Málaga, y bueno, uno nunca sabe si en un futuro puedas volver o no, pero bueno, yo siempre intento estar a la actualidad de ellos. Lo que decías de estar juntos, pues bueno, fue algo épico, recuerdo el partido del Madrid, que tuvimos la oportunidad de competir los cuatro en cancha, y fue algo para el Juego Venezolano histórico, yo tengo bastantes memorias de allí, fue una época bastante linda en lo deportivo y en lo personal, porque bueno, compartir con compañeros tuyos de tu misma sangre, de tus mismas raíces, es algo que no lo puedes hacer todos los días. Por ahí mencionaste... Y más siendo cuatro, ¿no? Claro, y por ahí mencionaste el Real Madrid, y para mí es inevitable no relacionarlo con tu gol al Real Madrid, ¿qué se siente anotarle a un equipo de ese calibre? Sí, mira, fue, bueno, fue con otro equipo en este caso, pero la verdad que contento, contento, porque bueno, ahí es lo que te decía, siempre tiene que estar preparado para la oportunidad, y en ese partido me tocó entrar de suplente, y en una posición quizás que no era lo habitual, pero bueno, uno siempre intenta hacer lo mejor posible, anotarle a uno de los mejores equipos del mundo, pues además de que fue un gol bastante poco habitual, quizás para mi posición, pues fue una satisfacción, y luego ver la felicidad de las personas cercanas, que se emocionan, porque sabe todo lo que uno ha trabajado, creo que es lo que más te llena para eso. Y el que tampoco fue muy habitual fue el del Tottenham, un gol de cabeza de Roberto Rosales, no es muy típico que digamos, digamos que han sido quizás los goles más importantes, o los que recuerdas con más cariño en tu etapa de futbolista. Sí, bueno, aunque ese con el Tottenham, yo creo que cerré los ojos y todo, pero no, totalmente, creo que en el contexto en que fue, en la forma, y fue algo bastante lindo, porque allí recuerdo que yo tenía a mis padres en la tribuna, y eso pues bueno, lo he oído muy pocas veces cuando he marcado un gol, y la verdad que fue bastante lindo. Y ahí también, ahora recordando, era un grupo bastante complicado, estaba el Inter, el Tottenham, y creo que era el Werder Bremen, el otro grupo de la muerte para el Twente. Ahora se refiere un poquito la historia con el AEC. Sí, allí en esa oportunidad empezamos debutando contra el campeón, que era el equipo de Mauriño, que fue el campeón de la Champions pasada, donde estaban jugadores importantes allí. Claro que sí, claro que sí. Y sabes que hay muchos jugadores que cuando intentan dar ese salto al fútbol extranjero, por lo general traten de hacer como, por etapas, lo llamaría yo, que primero van al fútbol sudamericano, a la MLS, y después si tratan de dar el salto a Europa. En tu caso, siendo muy joven, diste el salto, digamos, sin parada directo a Europa, a un equipo belga, al Geng, y cuéntanos, ¿cómo viste ese proceso salir del país siendo tan joven y comenzar de una vez en una primera edición europea? Sí, mira, la verdad que, bueno, fue gracias a la vitria, ¿no?, que significa jugar en la selección. Recuerdo que fue gracias al sudamericano sub-20 que jugamos en Paraguay en el 2007 con la sub-20 de Venezuela. Y para mí fue, bueno, una linda experiencia y una oportunidad. Recuerdo que, bueno, que hablando con mis padres me tocaba decidir porque justo estaba en el periodo de o iba a la universidad o estudiaba o me dedicaba al fútbol 100% y, bueno, fue una decisión que la tomamos en conjunto y no me arrepiento. Necesité mucho, sí, apoyo de mis familiares porque en un principio cuando llegas allí, en un país que en los primeros seis meses pues solamente entrenaba y no jugaba, pues fue duro. Hubo momentos en que en que quieres rendirte, pero gracias a ellos que estando allí pues me apoyaron mucho. Fue la verdad que una época, los primeros seis meses sobre todo muy dura porque pues llegas de Venezuela, no vas a un país europeo, no tienes el invierno, no hablas inglés porque la verdad que en ese momento no te imaginas, ¿no? Que puedes llegar. y la adaptación fue bastante difícil, pero bueno, gracias a la ética que siempre me ha inculcado en casa de trabajo, de adaptarse a las situaciones, de sacrificar cosas para el crecimiento tanto personal como deportivo, fue lo que me ayudó. Si sirve de consejo de espejo para los más jóvenes que tienen esa mentalidad, pues bueno, creo que es importante que se vayan preparando y mientras más preparados vayan al extranjero va a ser mucho mejor. Tienen que sacrificar cosas, adaptarse de muchas maneras y priorizar siempre el objetivo global que por lo pasajero. Has jugado ya en cuatro ligas europeas de primera división, Bélgica, Holanda, España, ahora Chipre. A mí me gustan mucho los numeritos, las estadísticas y tienes 395 partidos en primeras divisiones europeas, una auténtica locura. Solo cuatro venezolanos han superado la barrera de 300. Juan Arango, Salomón Rondón, Tomás Rincón y Roberto Rosales y estás a cinco llegar a 400. Ningún venezolano ha llegado a esa cifra, así que esperemos pronto puedas llegar justamente a ese numerito. ¿A qué le atribuyes esa constancia, esa regularidad en Roberto Rosales en el fútbol europeo? Mira, pues no, no soy de números y la verdad que, bueno, no estoy al tanto de todos los números, pero bueno, yo creo que lo atribuyo a lo que comentaba anteriormente, a la ética de trabajo que me ha inculcado desde casa, los valores que, bueno, tres palabras que mi padre siempre me ha inculcado que cuando tengo la oportunidad de repetir las cosas, sacrificio de humildad y disciplina, humildad y sacrificio en ese orden. pues lo he intentado aplicar diariamente, no he sido un jugador conformista que digamos que, bueno, que ya llegué y me paro, porque me acuerdo mucho el entrenador Lino Alonso que en Panes Canse que influyó mucho en las carreras de nosotros, como la mía, como Tomás, que recuerdo que fueron los que estábamos allí en ese momento y decía, no, importante no es llegar sino poder mantenerte, ¿no? Y creo que, que bueno, he intentado diariamente dar lo mejor de mí, mejor o peor, mejor rendimiento, peor rendimiento, pero el trabajo y la ética de trabajo nunca ha faltado, creo que eso es lo que te va a llevar a mantenerte y siempre las ganas de mejorar, incluso ahora con mis 33 años, pues bueno, creo que todavía puedo seguir mejorando y esa es la mentalidad que tengo en el momento. ¿Tienes aún algún sueño pendiente, algún objetivo que no has logrado y te gustaría cumplir en esta etapa, digamos, entre comillas, final de tu carrera? Si te lo digo en caliente, pues el mundial. Claro. El mundial. Claro que todavía se puede, que en cuatro años. Sí, ese es lo que, bueno, el objetivo que tengo. Obviamente sabemos que, bueno, que llegar allí dentro de cuatro años, ¿no? Sí, cuatro años con 38 años, pues bueno, no es fácil, no será fácil, pero no es imposible. Hoy en día las carreras de los futbolistas cada vez se ha alargado más porque, bueno, porque hay muchas cosas que han ido evolucionando, como la técnica de entrenamiento, la nutrición, son ese tipo de cosas que, bueno, que tú tienes que planteártela y si lo quieres lograr lo puedes conseguir. Entonces, intentaré estar lo mejor físicamente posible para poder competir a altos niveles hasta que, obviamente, que no dependen solamente de mí, pero, como siempre, lo hablo con una persona que me ha ayudado mucho, lo que dependa de mí, lo intentaré hacer lo mejor posible. Estás jugando hasta esa edad, más o menos, 38, 39 años, ¿cómo planeas, digamos, o cómo te gustaría vivir esos últimos años de tu carrera a nivel futbolístico? ¿Alguna liga que te gustaría disfrutar? No, mira, pues yo ahora me estoy enfocado aquí, en hacer, aquí me queda todavía un año de contrato y, bueno, intentaré hacerlo lo mejor porque, obviamente, si aquí no juegas y no destacas y no puedes participar mucho, pues, te va a complicar un poco más. Pero, si te estoy sincero, pues, bueno, mi mentalidad al llegar aquí siempre así volver a una liga más competitiva, no quiero decir ni menos pensar la liga chicleta porque ya lo dije es que es muy difícil pero, bueno, volver a España sería ideal, volver a una liga quizá la italiana que, bueno, que más allá de eso, son ligas que a los jugadores de cierta edad pues todavía respetan mucho porque, bueno, también es cierto que el fútbol ha cambiado bastante, ¿no? Pero, como te decía antes, ¿no? Creo que manteniendo una ética de trabajo correcta y estando bien físicamente, pues, bueno, ir allí a pelear, como se dice. Claro que sí. ¿Y en tus últimos años como futbolista te llamaría la atención regresar a Venezuela, no sé, de pronto al Caracas o lo ves un poco complicado? No, siempre lo he dicho, pues, Caracas me gustaría poder disfrutar de allí, de la ciudad, de la afición, porque, bueno, allí partí muy joven y solamente tuve la oportunidad de jugar dos partidos de la liga venezolana entrando de cambio, creo que, bueno, que nunca hay que cerrar ninguna puerta en esto del fútbol, como la vida, pues, las cosas cambian mucho y siempre, bueno, hay que estar atento y agradecido con todo el mundo que, bueno, que te ha echado la mano porque para llegar a estos niveles nunca lo has hecho solo. Claro que sí. Y hablando un poquito de la selección, creo que el torneo que se nos viene a la mente y que haya estado Roberto Rosales presente es, sin duda, la Copa América 2011, donde Venezuela obtuvo un histórico cuarto puesto, eliminando a Chile en los cuartos de final, sacando una fase de grupos invicta, ¿cuál crees que fue la clave para que esa selección obtuviese esos resultados tan, pero tan positivos? El trabajo. El trabajo y la cohesión que había en ese momento tanto deportiva como extradeportiva. Creo que la planificación que se hizo fue la correcta. Fuimos a Estados Unidos a trabajar de manera diferente. Recuerdo que fuimos al Atlas Performance en Estados Unidos y eso para nosotros era algo que yo por lo menos en la persona no lo había vivido. Y ese trabajo allí junto con, bueno, con el compromiso que teníamos todos, pues, sumado a la buena planificación que se hizo, pues, todo va de la mano. Creo que eso fue lo que lo que nos ayudó a lograr ese objetivo. También, obviamente, cuando tú vas y compites y consigues buenos resultados, te refuerza mucho lo que es la confianza y creo que la parte emocional en ese momento fue bastante importante. Claro que sí. Y también, justamente, hubo un par de eliminatorias 2010-2014 donde Venezuela compitió en muy buena manera en justamente la clasificación para el Mundial, pero se quedó a solo un paso de lograr esa histórica clasificación. Pero después de eso, en las últimas dos eliminatorias, 2018-2022, la selección ha estado un poco lejos de eso que nos había mostrado anteriormente. ¿Qué crees que ha pasado para que de pronto se viese, entre comillas, esa involución en la selección, por lo menos a nivel de resultados? Sí, mira, Mario, lo que te dije antes, pues, creo que hubo un momento en la selección que había una estabilidad que tú podías sentir, más allá de que sabemos que siempre hemos tenido mucho margen de mejora. Pero bueno, obviamente, cuando las cosas no van bien, cuando estras futbolísticamente las cosas no están direccionadas o enfocadas en lo que tiene que estar, porque quieras o no, te va a repercutir deportivamente. Entendiendo así de que para clasificar un Mundial, para ganar cualquier torneo, para jugar en un equipo, se necesita de todo el mundo. directivo, se necesita jugadores, afición, prensa, todo el mundo tiene que ir para el mismo lado. Y en la selección hubo esos periodos en que, bueno, que había una guerra interna de que al final no benefició a ninguno. Esa es la realidad y bueno, creo que lo pagamos un, pagamos el precio muy alto porque veníamos, como tú dices, de volver, de obtener grandes resultados, de llegar a la posición 25 en el ranking histórico que bueno, que para Venezuela era algo bastante importante y creo que lo pagamos muy caro toda esa desorganización en general porque aquí buscaron culpable, ¿no? ¿Por qué no corres? ¿No? ¿Por qué no esto? ¿No? ¿Por qué no compra? ¿No? Al final es una cosa que bueno, que cada uno en su ámbito tiene que prepararse lo mejor posible y la buena noticia es que bueno, que creo que hemos aprendido y ahora tenemos lo necesario para poder competir. No es que antes no lo teníamos pero ahora estamos enfocados en lo que realmente importa. Es competir y estar cohesionados todos, y la frase que puede parecer muy vulgar y tal, pero es remar todos para el mismo lado. Si no, va a ser siempre muy difícil. Claro que sí, por ahí mencionabas un poquito el tema de las críticas que ha venido en la selección en los últimos años y a veces incluso en específico hacia algún word. ¿Cómo haces tú, Roberto Rosales, para poder lidiar esas críticas por parte de los fanáticos que a veces incluso son un poco excesivas? No, bueno, creo que eso es parte de nuestra profesión. Al final, tanto ellos como nosotros, todo el mundo siempre quiere ganar y más los fanáticos que quieres ganar y jugando bien y cuando consideras que estás en tu mejor momento quieres ganar, jugar bien y quieres incluso golear. Pero bueno, entendiendo que lo que hablábamos antes, pues el fútbol de hace 15 años para acá pues ha cambiado totalmente. Ya ningún equipo es la ceniciente prácticamente porque ya tú vas a Bolivia allí y ya te compites, ya no es tan fácil ganar incluso ha sacado buenos resultados yo estoy hablando a nivel de selecciones pero si te pones a nivel de liga cuántos equipos de las últimas posiciones siempre le sacan resultados a los equipos grandes ¿no? Por decirlo así. Entonces, las críticas siempre van a existir, las críticas siempre van a aparecer ¿no? Pero cuando no ganas obviamente tienes que ser autocrítico porque si no, no te da margen para mejorar y pero bueno, creo que hemos sufrido lo suficiente, creo que ahora hemos aprendido tanto deportiva como extradeportiva y que al final necesitamos de todo ese creo que quiero que sea el mensaje que se lleven de esta entrevista que bueno, que para la mejora del fútbol venezolano y para poder conseguir cosas importantes se necesita de todo el mundo no solamente los jugadores sino de todos para que pueda crecer y pueda podamos ser la potencia que tenemos la capacidad para hacerlo. Y hablando de crecimiento creo que otra cosa que también tiene mucho que ver con la selección que impacta directamente en ella es el nivel y la estabilidad del fútbol venezolano ¿qué tanto crees tú que pueda repercutir ese hecho justamente lo que venimos hablando en el crecimiento de la selección? No, claro que repercute porque si tú tienes una liga que no es competitiva tienes una liga donde los equipos no tienen las condiciones mínimas para prepararse y para y para competir pues no vas a sacar jugadores que te van a llevar al crecimiento no vas a observar esa base pero entendiendo esa parte pues creo que de allí es donde hay que mirar y crecer creo que ahora lo han entendido bien obviamente pues todo cambio todo proceso lleva su tiempo lleva su tiempo de hacer entender de que bueno de que el futbolista primero es persona y que los equipos de fútbol necesitan su su preparación acorde a los resultados que quieran por eso creo que hoy en día Venezuela ha mejorado muchísimo en cuanto a yo me fui de allí creo que hay muchos equipos ahora que tienen las condiciones pero la verdad sinceramente puede ser mejor sinceramente puede ser mejor y ese es donde hay que apuntar Comienza un nuevo ciclo o mejor dicho ya comenzó con José Néstor Pekerman como director técnico de la selección ya tuvo la oportunidad recientemente de dirigir partidos en la eliminatoria ¿cómo te has sentido con este nuevo cambio con este nuevo cuerpo técnico y cuáles son los objetivos más allá de clasificar el mundial o de intentar clasificar el mundial para 2026? Sí el objetivo bueno primero la verdad que bueno bastante contento porque es una persona que tiene nombre a nivel mundial y a nivel suramericano en las eliminatorias con selección y eso pues quieras o no que genera un impacto positivo en cuanto al al rendimiento de cada jugador porque te obliga a estar en tu mejor versión y él entiende de lo que quiere está claro de lo que lo que está buscando y está buscando un equipo competitivo sea quien sea se llame Pepito se llame José se llame lo que importa es que cada uno entienda el rol en ese momento y pueda aportar individualmente lo mejor para el colectivo porque históricamente no tenemos a ningún jugador que individualmente nos haya clasificado mundial entonces cuando entendamos que tendremos que ponerlo mejor individualmente a disposición del equipo como hemos ido en cada partido hemos ido creciendo pues creo que va a ser bastante importante y eso ha sido parte fundamental esta nueva esta nueva cuerpo técnico que ha llegado en un momento justo de cambio que creo que era necesario para el fútbol venezolano y bueno obviamente de todo esto se va a trasladar cuando tengas resultados porque de nada sirve hablar y si no al final todos son resultados pero bueno creo que viene con esa idea y es lo que comentábamos antes de generar en Venezuela un cambio en cuanto a a la base del futbolista venezolano para generar más competitividad y más y más recursos en la hora de elegir jugadores creo que eso va a ser va a ser clave sin duda eso es algo completamente clave Roberto ya para ir terminando me gustaría que nos dejases un mensaje sobre todo para esos jóvenes jugadores que ahora están teniendo más oportunidades de salir al extranjero por lo menos más que por ejemplo en tu época por comparar con alguna generación y que de pronto a veces no toman las mejores decisiones que consejos que recomendaciones les darías para que puedan tener una buena carrera a nivel futbolístico bueno primero el trabajo diario que eso no puede faltar creo que la capacidad de adaptarse cuando sales al extranjero tiene que ser bastante grande porque uno criollo pues en Venezuela es muy distinto a como las cosas son en el extranjero creo que esa es una parte fundamental y rodearse de un equipo de trabajo rodearse de personas que en verdad se pueda confiar si viene la experiencia me ha dado de que bueno de que tienes que estar atento a todos los detalles hoy en día desde la nutrición desde la parte física desde la parte emocional la parte mental que eso últimamente pues a mí me ha funcionado mucho y que la mayoría de los jóvenes no le presentan tanto atención es algo que deben de trabajar por igual creo que ese sería mi mensaje de que se puedan rodear de su equipo de trabajo acorde para competir porque si te fijas hoy en día los grandes jugadores tienen todo su coach mental su coach preparador físico nutrición y creo que por allí va a pasar bastante el rendimiento entonces mi consejo es ese que pueden dentro de las posibilidades de cada uno poder adaptarse y poder trabajar de la mano con gente de confianza y que no se atrevan a pensar de que se van a equivocar porque se van a equivocar seguro lo más importante es cómo se levantan después de esas equivocaciones y cómo reaccionan Claro que sí Roberto muchísimas gracias por tu tiempo un placer poder conversar contigo y por supuesto los mejores deseos en esta nueva temporada tanto en la Liga de Chipre y también en la Europa League en donde vamos a estar muy pendientes de sus actuaciones No Mario gracias a ti por esta oportunidad y gracias a todas las personas que me siguen y que nos apoyan de todas las partes de Venezuela un saludo grande y muchas gracias Un abrazo Chau Mario Gracias